Hey, 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 hey Mírame mi hermanito, vamos a hacer el money Puesto honesto, puesto mila, ¿qué vendrá? Metiéndome de lleno en esta filoforia Estoy seguro y apuesto por mi verdad Hey, y la verdad, ella me pide, tú siempre dale No quiero amistades, lo tengo, me vale Larva, que traiga, ya nunca sale Y eso no vale, hermanito, no vale Como siempre, modo, vio nada, maldon Quiero estar mind off, quiero estar mi post Baby, fuck the world, I am sad boy Estoy aquí, mañana me fui Dentro de mi guerra, sin fin Quiero mi pasión, manito, ya para estar solo Ya para estar free, lejos de ti Solo de chill, déjame fluir Mi rellamagia, es otro sin fin Listen to me, no sé lo que necesito, no sé distinguir 24-7, flex y rápido Llega a los 20, hace nada con el tetris Hoy ya me ha acabado el geni Ni una gota, soy el prota Es un examen, se quema la nota La vida explota, de callar boca Ya lo asojará, la gente me nota Y es que pienso mucho, tendré mucho De que me sirve llenar el cartucho Sin mi disparo ni yo los escucho Lo siento mucho por no saber ver Todo lo que tuve no lo aproveché Pero volví y más fuerte llegué Y me encabrondé, y me encabrondé Eh, eh, banda cateto que vamos a hacer Al fin y al cabo soy quien quiero ser Lo más importante lo que hice está bien Siempre he sabido pa' dónde mover Cosa que quiero que me sale flex Por lo que aposté nunca le dije next Estaba seguro, no vale por qué Mucho la cagué, no me rindo, juré Mi diablo ya no puedo estar Me tiene amargao Con mi Dios no puedo hablar Ese ya está bloqueao Hoy camino del lao Que si no ya voy doblao No sé quién está a mi lao Voy congelao Mírame mi hermanito Vamos a hacer el money Puesto honesto, apuesto Mila que vendrá Metiéndome de lleno en esto Filo 40 Estoy seguro y apuesto por mi verdad Ey, y la verdad Ellos me piden Tú siempre dale No quiero amistades Lo tengo y me vale Larva que trae que ya nunca sale Y eso no vale El manito no vale Como siempre modo Vio nada malo Quiero estar mind off Quiero estar mi boss Baby fuck the world I am sad boy Sigo con la mente No, fin no quiero tu love Fase que es el más caro Fase que yo soy mi voz Descarzo siento mejor Que no amortigua el dolor Si así es lo que me enfrento Ready pa' entrar en acción Ready pa' entrar en acción Gracias por ver el video